2 Lo que nunca te ha hecho ya se saca el cuadro y quieres como se cae en marcha. No, hay que aguantar la roja. No, hay que estar en marcha... Salió de disparo, caca. Es que el metro es maluoso. ¿Peloste en ese? ¿Venese con Chabuca? Chabuca adelante. Chabuca adelante. es más fácil correr mil que y bajo gradito contropiezo, gradito 38, ¿no?